La viuda de Escocada Me tiene preocupado Quisiera ser su varón amado Que me apriete entre sus brazos hasta que no me deje respirar Que bien mi flor respirar Que bien mamá La veo en el poblado Varios hombres ha matado Daría cambio lo que me pita Por estar muy junto a ella En una noche de esas para recordar Que bien mamá Para recordar Que bien que estás La viuda de Escocada Que bien que está La viuda de Escocada Que fuerte está La viuda de Escocada Que bien que está Oh si Quiero morir Apretado entre sus brazos Divina 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 Que parecida a mi Flor Flor Me voy Me voy mamá Hasta luego Hasta luego mamita querida Besito No 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 Que si no No ¿Dónde estaríamos En estos momentos? La viuda descocada, qué fuerte está, la viuda descocada, qué fuerte está, la viuda descocada, qué fuerte está. Hoy sí, quiero morir apretado entre sus brazos. Diario Crónica, diario La Nación. Sí, Pepe. ¿Y no viste qué pasó? La viuda. Va para el cementerio, llevaba flores. No, agarra la urolita. ¿Qué estamos esperando? Kiko, Kiko, cuídame el chiosco. La viuda descocada, qué fuerte está, la viuda descocada, qué fuerte está. Yo por sí, quiero morir. Ponemos a fondo la segunda. Bueno. Esa viuda te tiene locos, cabrón. Es la viuda. Señora, por favor. Vámonos. Vamos. Vamos. Vámonos. Ya llegamos, ya llegamos, así, ya, allá está, despachito, que no lo vean. Agarra arriba. Despachito, seguí, 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 allá, despachito, arriba, allá, allá, allá. ¿La viste bien, lechuga? Es una sinfómona. ¿Qué es una sinfómona? Una mata, hombre. Sí, es una falta de respeto. ¿Ves lo que veo yo? No voy a ver, ahí. 2000 al doble cero. No puedo. No. No puedo. No puedo. Ah, qué tristeza. Buenos días. Buenos días, amable. Como siempre, te saluda tu desconsolada esposa. ¿Desconsolada esposa? ¿No me lo crees? Si no me crees, me voy. Me acostumbraste mal. Te quiero. Pero ahora, no te veo más. Te perdí. Más se perdió en la guerra. No te olvides 2000 al 48. Me dijiste el otro día que me divierta, que me case de nuevo. Ay, amable, ¿te parece que me case otra vez? Otra vez. Vamos. 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 ¿Te llego yo? No, no, vos adelante. Ya estuviste atrás mío. Con la duda. Hoy en el cementerio me pareció escuchar la voz de don amable. ¿Y qué te decía? Que me divierta. Que viva la vida. Que me case de nuevo. Otra vez, mamita. Bueno, tienes razón, mijita. Hay que vivir la vida. Pero hay que comprender que va a llegar un momento que no vamos a tener ni para almorzar. Decidí casarme con un estúpido con plata. Vicente, dueño del frigorífico. Anda loco por mí. Mientras tanto, gozaba de la piscina y jugaba con mis perritos. Sultán, Sultán. Ay, qué rico perrito. Déjame. Vamos. ¿Quieres ir al agua? Parra. Cuál, cuya. Uy, no veo dónde va. No, hijo. ¿Lo viste? Dale. ¿Estás loco vos? Sí. Vení. Vení, bolucho. Ya está mal. Vení. Ya sé, ya te escuché. Sí. Vamos. Sube, tené cuidado. Sí. Espacio, espacio. Para, para, ahí que te agarro. Vení, vení. Vení. Ahora, déjame el suelo. Ay. Ay. Uy. Mi madre. ¿Qué? ¿Se está bañando tu mamá? Ya, lo que estoy viendo. Otra vez empezamos. Ah, no, Pepe. No me toques. No me toques. Te voy a comer la nariz. No sé lo que hago. Soy muy nervioso. No me toques. Mira que te voy a buscar la pelea yo voy a la pirata. ¡Uy! ¡Echuga! 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 ¡Qué bien que está... ¡Qué bien que está! ¡La ciudad escocada! ¡Qué bien que está... ¡O sí! ¡Quiero morir! ¡Aprechado entre sus brazos! Abe, ¡ должно! ¡Fuerza! ¡Para, para arriba! ¡Subí! ¡Para! ¡Subí! ¿Qué estoy haciendo? ¡Subí! ¡Para, para! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Dame la bola! ¡Fuera, sí! ¡Subí! ¡Yo qué veo! ¡Más arriba! ¡Qué ha ido pelado la pilita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ale, prepe, dale! ¡Ale, ya se ve mejor! ¡Yo me voy ahora! ¡Sí! Me tiene preocupado ¿Qué, vos? Quisiera ser su calor al lado ¿Por qué no apete entre sus brazos hasta que no me teje a respirar? Quisiera mucho respirar ¿Por dónde está matado? ¿Vale a cambiar lo que me pida? ¿Por qué no apete entre sus brazos hasta que no me tejeza hasta la febrada? ¿Por qué no apete entre sus brazos hasta que no me teje a respirar? Llegué a la conclusión con mamá que debía casarme con Vicente. La noticia corrió como reguero de pólvora por todo el pueblo. ¿A qué no sabes quién se casa? ¿Quién se casa? La viuda de Don Amable. ¡Lea ahí! ¡Diario! Crónica, diario. La Nación, diario. Crónica, diario. Diario, diario. Diario Crónica, diario. Se casa con el millonario de la fábrica. La Nación, diario. La Nación. Aquí está la bomba. Se casa nuevamente la viuda de Don Amable, diario. Un tantito, vamos. Córtese bien. Vamos, Manolo. Vamos a elegir revistas. Ay, sí, me encanta. ¡Estoy bien, señores! Se casa nuevamente la viuda de Don Amable, diario. Diario. Crónica, Nación, diario. ¿Tiene Radiolandia y para ti? ¿Y para mí? No sé qué revista elegir. ¿Le he dicho Radiolandia y para ti? Sí, aquí está. Tome. ¿Manolo paga? Sí, señora. Dígame, Don Pepe, ¿cuánto se le debe? Nada. Manolo mío. Gracias. ¿No hay de qué? Amoroso. Amorosa. Buenas tardes, señora Flor. Me he enterado que se casa con Don Vicente, el dueño del frigorífico. Así es. Ha insistido tanto el pobre que así me caso. Ya sabes, señora. Estamos en sus órdenes, como siempre. No se olvide el 50% de descuento. Gracias, mil. Siempre tan amable. Es nuestro mejor cliente, señora. Hasta pronto. Y me casé nomás. Pero Vicente me tenía cansada. Me mostraba a todo el mundo como si yo fuera un bicho raro. Ustedes no saben lo que es. Mire, despide fuego. Es... Es una flor. Es un... Es un... Es un perfume. Si de lejos se evapora como tal. Ahí llega. Ahí... Miren. Es una mariposa volátil. Es mi... Hola, Vicente. Mi tía. Cuánta carne que tenés. Ay, pasamos por aquí y resolvimos hacerte una visita. ¿Cómo estás? Amoroso. ¿Cómo estás? Te presento a los muchachos. Eusebio. Rolando. Mucho gusto. Sí, el chango. Ay, encantada. Sí, escuchen. Oigan. Mucho gusto. Ay, qué feliz que estoy aquí. Está bien. Bueno, si no toquen. Está bien. ¿Qué quieren? Ponérsela. Bueno. Adiós. Vení, vamos, vení. 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 Vamos a ver todo. Vamos, vamos, chico. Vamos. Vení. Mi señora, chicas. Qué rica, encantada. Mi señora. Mi señora, chicas. Mi señora. Qué suerte que tiene esta que enganchó al patrón. Sí, también con lo que tiene. Sí, llama a tu asiete. Sí, apetazos. ¿Ves? ¿Ves esas cajas? Son todos productos argentinos. Mío. Mío. Que mando al mundo entero. Qué bueno. Quiere decir que tenemos divisas para Florcita comprar cositas. Pero es lo que vos quieras. Lo que vos quieras, papito. Dice que se pusieron los muchachos cuando te vieron conmigo enloquecidos. Está mal. ¿Y papito también? Papito también. Papito también. Fomoroso. Cuidado. Cuidado que nos están mirando. Cuidado. ¿Pero qué? ¿Sos el patrón o no sos el patrón? Sí, pero no. Hay que disimular. Hay que disimular. Vení, vení. Vení, por favor. Y vamos. Qué linda. ¿Y eso? Ay, papito. La verdad que tenés muchos jamones. ¿Pero por qué no me dijiste que trajera el bisón? Hace tanto frío. Bisones. Muchos bisones. Ay, mi amor. Me voy a llevar unos... ¿Cuántas cosas que me vas a regalar? Viste, sí. Gracias. Eres un amor. Ay, papito. Ay, qué belleza. Dios mío. Qué feliz que me siento a tu lado. Oh, cuánto es mucho para un hombre solo. Amoroso. Estoy cansado de estos encuentros. Parecemos delincuentes. No te enojes. Sabes que debo escaparme para verte. Avísame. Lo haré. Te prometo que lo haré. Tuve que aguantar a todos tus otros maridos. Ahora también a esta imbécil, pero... ¿Hasta cuándo, mi amor? Sabes cómo te quiero. ¿No? Pero sabes que solo te quiero a ti. Mi Carlitos. Sos tan buena, Rosita. Te quiero mucho. Mucho, mucho, mi amor. Ay. Ay. Cómo nos hemos divertido. Qué linda noche. Es una barbaridad. A mí lo que me gustó es la chica que cantó este... A ver el otro lado de la luna. Anoche aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna. Ay. Cantás muy lindo. Pero yo... Pero yo quiero jugar un ratito. Vamos. Pero papito, ¿por qué no querés hacer todo lo que yo quiero? Y a veces no puedo. Acá, acá, acá estamos bien. Vamos, vamos al rompero. Yo soy tu nenita rica. Vamos, monstruo. Vamos a jugar. Sí. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Pero... Vamos a jugar. Sí. Yo durmí otra vez. Siempre igual Este ya no da más ¡Mamita! Rusia declaró la guerra a Estados Unidos Diario, salió la tebeía con flor de tapa Diario Diario Uña, los bomberos Cuidado, cuidado, cuidado Incendió ¡No, cuidado, cuidado, cuidado! No me hagas cosquillas, no me hagas cosquillas Ay, ay, no me hagas cosquillas, Pío Ay, ¿dónde está el pajarito? El pajarito está mucho, mucho Pero no dice Pío Pío No, no dice más Pío Pío ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, papi Yo siento un fuego interior que me devora Pero a vos te hacen falta los bomberos ¿Pero por qué? ¿Por qué te cansas tanto? Pero es que sos insaciable Te jame, te jame, te digo Pero que yo... Violín Violín mía, amorosa Pero que sos el... Sos el Vesubio Tenía razón Gambetta cuando me lo decía Tené cuidado, Vicente Tené cuidado, esta mujer Yo lo di, te exprime Te manda al cementerio Tené cuidado, tené cuidado Y yo no le llevé el apunte ¡Me vas a matar! No puedo más No puedo más No, yo sí Se me para Ay, qué suerte Se me para Se me para Se me para Vicente Vicente, ¿qué te pasa? Vicente Se me para otra vez ¿Qué te pasa, Vicente? Vicente Sí, gordita ¿Viste cómo llueve? Ay, sí Pero qué suerte Que te encontré, loca ¿Viste la que te jení? Ocho Esa, la ocho Se mandó al pozo Ocho Ocho Mira Dicen que los mata de amor Ja, ja Pero mueren contentos Dicen que todos mueren Con la sonrisa en los labios Ah También, querida Con la festichola Que se manda Ah ¿Sabes cómo le da, no? Y de día Dicen que muera a su marido Al amanecer Ay, sentiste lo que dijo Al amanecer Qué cursi Qué cursi Ay, mi querida florcita Pobre Vicente Otro más El mejor fabricante de mortadillas Cómo me gusta la mortadilla Ay, sí, pobre, claro Sí, sí Salud Por Vicente, salud Sí, salud Salud Por Vicente Por Vicente Por Vicente Por Vicente ¿Qué? ¿Cómo haces para... Para... Te mandaste ocho al hoyo? Che, ocho ¿Cómo haces? No pienses que me gusta Qué sé yo Hago mis penas en el alcohol Pobre Vicente Qué buen muchacho Bueno, tal muchacho tampoco era La cosa que era buen muchacho Era bueno Ay, qué destino El tuyo Siempre vestida de negro Menos mal que te sienta el luto Que si no ¿Te parece? Sí Estás hermosa Divina No llores No llores Que te arrugás Los tules Los tules Estás linda Sí Estás hermosa Por Vicente Por Vicente No sé No sé Ay, mi amor Ay, mi amor Ay, mi amor Ay, mi amor Pobre querida Qué dolor Debe sentir En el pecho ¿Sabes una cosa? Me he quedado tranquila Hice lo posible Para que sean felices Pobrecitos Todos murieron Cerca de mi corazón Sobre mi pecho ¡Date, Florcita! Ay, mi amor Ay, mi amor Ay, mi amor Querida Sí, que madre Mía Ay, pobre Vicente Te extraño Te quiero tanto Mirá Ven, sacate Esto que te voy a sacar En el pecho Sácatelo Porque Si te sos un dolor Mirá Mirá Es verdad que hago lo que puedo Trato de que sean felices Ay, qué tupo Digo yo Esta mujer me tiene loca Con su charla Debo quemasar en lo mono Y de eso me cargo De la fábrica Total Es mía Y las tendré a todos En un fondo Ya verán Quien es la viuda De Vicente Rodríguez Luque Gracias Abra la puerta Queremos pasar Abra la puerta Abra Vamos, vamos Levanta esta barrera No puede pasar Tengo orden superior ¿Cómo que no puede pasar? Soy la dueña ¿No lo sabía? No, 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 no Era Su marido vendió Todas las acciones Antes de morir Váyase Vamos No le grite a la señora Voy a venir con mi abogado Y ya va a ver usted Lo que le va a pasar Lo voy a despedir inmediatamente Váyase Y no vuelva nunca más Por así No me dejaron entrar Es una vergüenza ¿Pero cómo? ¿Te echaron? Es terrible Por poco me sacan empujones Antes de morir Vendió todas sus acciones Y nos dejó en la calle ¿Cómo? No te dejó Nada Estamos en la ruina, mamita ¿En la ruina vos? Me dejó en la ruina a mí Qué desgraciado Ninguno vale un pito, nena Abusarse de una pobre criatura Una inocente criatura Y pensar que le hicimos un velorio de lujo Que nos gastamos todo lo que teníamos Todo bien preparado Señora Señora La buscan ¿Quién? Qué sé yo Son unos hombres tan raros Con unas caras que me daban miedo Pero qué maravilla Che, ¿qué viene? Mira el árbol Por favor Venga Iriana Andale, anda, anda Venga, venga Ay, Dios Dios No te preocupes Salción león Ayúdalos Ojo, ojo Ojo, ojo Que viene la viuda Yo no lo quería hacer pasarte No te preocupes Qué linda mujer Arreglate, prepárate Vienen con papeles Bueno, sí, ya sé Y quieren llevárselo todo No sé Hablan de rematar Qué sé yo No entendí nada Créamelo No entendí Esto lo arreglo yo Sí ¿Se puede saber Qué desean los señores? Venimos a embargarle todo esto, señora Y estos señores Son acreedores de Vicente Rodríguez Lúquez Y usted, señora Debe mucho más de lo que se imagina Pero, ¿qué quiere decir? Quiere decir Que todo esto se rematará a la brevedad Lamento tener que decirle Que pesa sobre usted un pedido de remate Hasta de los objetos más íntimos Pero, bueno, hombre Algo se podrá hacer, supongo Nada Habrá alguna solución Le tiene que abonar lo que debe, señora Si no, le mataremos todo Sí, sí, señora Sus chinchillas, sus visones ¿Y salas? ¿Y pieles? Todo eso y mucho más, señora No Mis visones, no ¿Y por serán las chinas? ¿Y por serán las chinas? No ¿Y por serán las chinas? ¿Son recuerdos de mis maridos? Por serán las chinas compran a otras con otro marido, señora ¿Habrá algo que se pueda hacer, buen hombre? Absolutamente nada ¿Sí? Ay Ay, no Me ahogo No, no, no No te ahogues, no No, no, yo me ahogo Ay No Ay No, 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 yo me ahogo Yo me muero Agua Agua, agua Ay, señora Ánimo Ay, no, yo me ahogo 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 Adrien Luque Es la clásica postura del hombre que lo tuvo todo Mmm Y todo lo perdió Su encantadora Su encantadora mujer Está en un mar de llanto Por la trágica muerte de su marido Y por las deudas que la dejan prácticamente en la calle Adiós, Héctor Oiga Oiga, joven Me permite, por favor No me pongas a cara de malo que me impresiona, me asusta ¿Qué desea? Quisiera hablar con la señorita Flor ¿Qué quiere? Podría hablar con ella ¿Ella lo citó a usted? No Pero si me quiere atender Voy a consultarlo Gracias Señora Ahí está el diariero Quiere hablar con usted ¿Qué diariero? ¿Cuál? Pepe El del kiosco ¿Qué le digo? ¿El del kiosco? Sí Quiere hablar con usted Que pase Bueno, lo hago pasar Adelante Gracias Pase, por favor ¿Qué se le ofrece, buen hombre? Yo ¿Qué le pasa? Hable Vengo a ponerme a sus órdenes ¿Pero cómo se ha enterado usted de lo que está ocurriendo? El pueblo Todo se sabe El pueblo, el pueblo Pero si la necesita Hacétemela Mi situación es algo confusa Aún no está dicha la última palabra Pero creo que surgirán soluciones No se preocupe Hacétela Hacétela, por favor Gracias Yo no puedo aceptar eso Calcule Yo necesito Una solución Más radical Por favor, Florcita Hacételo Muchas gracias Usted dirá Está bien Adiós Apolo 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 Sonza Hubiera sido yo Cualquier día se me escapaba Ay, mamá Ya habrá alguna solución Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo No tenemos ni para nosotros Me voy a pasear con Apolo Apolo Llévalo, tomá Ahí tenés la cadena, tomá Ahí tenés Ya dentro de poco No va a tener ni para comer el perro Ay, mamá Mamá, mamá Mamá Llévalo, llévalo Vamos, vamos, mi amor Llévalo A ver si encuentro ahí algún hueso Apolo No te enojes Ya volvimos Llévalo, llévalo Apolo Mi perrito lindo Vamos a pasear Vamos a pasear Vamos Vamos Cuando vendrán los huevos sin cáscar Ya, Pepe, escuchá Ya viene Parece que va bien Mirá, escuchá Sí Para, para, para Un matungo ese, mi hijo Me la dije yo ¿Viste? ¿Qué va a hacer? Escucha bien Y bueno, va La pelota arriba Para el travesteño Ni corto Ni perezoso Lo querés Lo sentí Sí No No Se me están quemando Los huevos Guarda Guarda Que lo saco Guarda Guarda Que saco los huevos Guarda Que salpico Saqué el huevo Tomá Lechuga Andalquio que esperá la cesta Y decí que Rusia Le declaró la guerra A Estados Unidos Pero si nadie le declaró La guerra a nadie Pepe No decílo Si no, no se vende Ah Anda Anda Quedate tranquilo Pepe Yo voy a atender el kioco ¿Eh? Sácame el huevo Y sin tomar nada Flores ¿Cuántos son los candidatos que quedan libres en el pueblo para Florcita? Pedro Marcialetti, el farmacéutico. Este se vuelve loco por Florcita. La señora Flor, ¿no es cierto? Bueno, sí, la señorita Flor. Mirá, nena, tenés que casarte con un hombre de dinero, pero que sea rico, rico de verdad. Aquí hay que solucionar el problema así, digamos, globalmente, ¿entendés? Eres incorregible, mamá. Tengo un candidato bárbaro para Florcita. Pepe. ¿El del kiosco? ¿Quién? ¿Pepe del kiosco? No le veo la gracia. ¿Por qué se ríen? Es solo un pobre hombre. Ay, pero tengo una idea. ¿Por qué no se van todos juntitos al pueblo y piden fiados? ¿Sí? ¡Vamos! Se terminó la veda. Llegó la carne. ¡Salga de ahí! Buenos días. La viuda descocada. Buen día. ¿Preparó mi pedido? Sí, encanta. Para usted, todo lo que quiera. Venga. ¿Cuándo puedo verla? Cuando quiera. Es cuestión de tiempo. Si quiere arriesgarse, dígame, ¿preparó la carne para mis perritos? Por supuesto. No se olvide de la viuda del chorizo. ¿Y eso? La morcilla. ¡Qué jacarandosa! ¿Sabe una cosa? Tengo una contrariedad. Me he olvidado la libreta de cheques. ¿Qué importa la plata en este momento? Florcita de mi vida. Siempre tan amable. Pero mis muchachos llevarán el pedido, ¿eh? Tesoro mío. Toma. Esto es para su mamá. Ay, para mamá. Muchas gracias. ¿Sabe una cosa? Le encanta el chorizo. Así se hace un lindo collar para que la siga lo perro. Chao, gracias. Buenos días. ¿Sabe qué me pasó? Me he olvidado la libreta de cheques. ¿Usted no me fiaría? Por supuesto, señora. Debe ser todo lo que usted necesita de esta verdadería. Gracias. Nada. Qué buena mercadería. Muy bien. Ay, qué lindo. Este también. Mira qué zanahoria. Vamos, vamos. Vamos, chicos. Estuve un poco, apuren. Vamos. Había dos viejitos. Ella tenía 75 años, él tenía 80. Y la vieja le dice, mira, viejita, a esta edad ya no vamos. Decime la verdad. ¿Me engañaste alguna vez? Y el viejito dice, la verdad total, ya no vamos. Dice, ¿viste la mujer del panadero? Esa morocha, linda. Ese cuerpito era mío. Dice, ¿viste la mujer del verdulero? La renguita. Con un flor de tacho. Ese cuerpito era mío. ¿Se viste la mujer del carbonero? Media sucia. Ese cuerpito era mío. Y bueno, el viejito también le dijo a la vieja, mira, viejita, ¿me engañaste alguna vez vos? Decime la verdad total. Y la viejita le dijo, viejo, ¿vos viste el cartel de bomberos que está vuelta a casa? ¿Eh? Ese cuerpito también era mío. Una señora va a la verdulería y le dice al verdulero, ¿tiene huevo? Dice, sí. ¿A cuánto están? A dos dedos del culo. ¡A dos dedos del culo! Andá a trabajar en el kiosco, déjame solo. No, 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 no. Ganarás muy bien. Y por encima de todo serás libre. ¿Quién te pide una modelo? Paquito, un modito famoso. Muy amigo mío. No me queda otro remedio. Necesito ganar para comer. Porque mantener esto es muy difícil. Vos sabés que la modelo terminan siempre bien. Son buscadas. Y por encima de todo codiciadas. Parás, florcita. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Buenas tardes Les voy a presentar a mi nueva modelo Con ustedes, Gabriela Hermoso modelo Hermoso modelo Hermoso modelo Hermoso modelo Me los llevo todos. ¿Te los vas a llevar todos? Son realmente hermosos. Bueno, Carlos. Toma, te lo mereces. Es preciosa. Gracias, Moquito. Gracias, Carlos. Sos un fenómeno. Has cambiado de vida. Disfruta de todo. ¿Disfruto de qué? ¿Sabes una cosa? El martes 25 se remata a mi casa. ¿Vas a hacer algo para solucionar ese problema? Por supuesto que sí. Algo. Hacerte producir más. Eres un cínico. Pero no te preocupes. Yo encontraré la solución. Hola. Tengo un tipo que pagaría cualquier cosa por estar con vos. Oh, vaya novedad. Sí. Saca la lengua. Hola, don Pepe. Buen día. ¿Qué vas a llevar, Florcita? Algunas revistas. Lo que quieras. Elijan, por favor. Mi kiosko es chico y humilde. Pero todo lo que tengo para usted. Dígame, ¿qué necesita, Florcita? La verdad que estoy desesperada. Porque el 25 me remata en la casa. ¿Y no puede hacer nada para salvarla? Estoy trabajando como modelo. Algo saco, pero muy poco. Pero me defiendo. Pero usted tiene una desgracia. Ese pelafután que la tiene dominada a usted. ¿Qué le voy a hacer? Cada uno tiene lo que merece. Usted merece lo mejor. Por lo menos un hombre que la quiera de verdad. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Sabe lo que me está pasando en este momento? ¿Qué? Estoy sin cocinera. ¿Ah, sin cocinera? Yo le voy a mandar uno. Déjelo por mi cuenta. Si seguimos así, no sé qué vamos a hacer. Lo que pasa es que su mamá no hace nada. Absolutamente nada. Lo único que piensa es en comer, comer, comer y comer. Así está. No hables de mamá. Ya te lo he dicho. ¡Ay, qué rico! ¡Uy, qué rico! Me parece que están golpeando las manos. Voy a ver quién es. Andá. Sí, sí. Seguramente será otro pedo. Pepe. Buenos días. Buenos días. ¿Qué desea la señora? Señorita. Todavía no he conocido el rigor masculino. Ese es un problema suyo. Sí. Dígame, ¿qué la trae por acá? Como necesitaban, cocinera. Vine para eso. Ah, ¿usted es la que viene por el aviso? Sí. Un momentito, por favor. Estudoso. Ay. Me parece que el perro me las encajó a mí al pasar. ¿Qué son? Pulguitas. Sí. Ay, señora. Mire, hay una mujer que quiere trabajar como cocinera. Menos mal que alguien se ofrece. ¿Cómo es? Pero, ¿por qué no la atiende? A lo mejor le gusta. Bueno, está bien. Bueno, está bien. ¿Qué es lo que está pasando? Buenos días. ¿Cuál es su especialidad? Porque a mí me encanta el mondongo. ¿Y sabe hacer tortillas? Sí, papas, cebolla, de verdura. Ay, pero la española, esta que viene con los chorizos largos, colorados. Me encanta el chorizo. Lo sé, señora, lo sé. Dígame usted, ¿qué referencias tiene? ¿Y qué es lo que sabe hacer, no? Bueno, a mí en el tío me dijeron que necesitaba una cocinera y vine. Él me dijo. ¿El canillita? Sí, él y yo somos primos. Ay, sí, qué interesante. Pero yo quisiera saber si tiene referencia de alguna de las quintas asesinas, ¿no? La verdad, yo he trabajado en todas las quintas de alrededor. Bueno, vamos a ver la cocina y a presentar a la mamita. Sí, eso es lo que me interesa. A ver una cocina. Perdíme, doña Flora. Mire, yo a esta cocinera la veo de dudosa. Ay, sin embargo, cocina también. Bien, si usted lo dice. Ramona. Sí, señora. ¿Qué nos va a preparar hoy, de rico? Bueno, el talla especialista en pecheto, al horno y en la cacerola de barro. No, en la cacerola no porque la tengo rajada. Le creo, le creo. ¿Podría me comprar una nueva? No, pero como la mía, ya no vienen más. Le creo. No quiero más sufrir. Ya no quiero más llorar. Déjame vivir en paz. Vete, vete de otra vez. No me importa. Perdiste en paz. Si un amor también vendrá para ti. Me puede ser. Hola. Ah, ten querido. ¿Cómo estás? Acabo de darme un baño de inmersión. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Qué bueno. ¿Sabe qué me gustaría? Preparar algo muy especial. Para la señorita Florci. Para la nena. Para la nena. Vaya, pregúntele a ella. ¿Sabe dónde está? No. En el living. Vaya, pregúntele a ella. Bueno. Por favor. Te lo dices, por favor. La noche te soñaba. No te lo dices. Y gracias. No, solo. 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 Bueno. Cuando valiera. Chao. Ramona. Qué casualidad. Se me ha roto el sutién. ¿Me ayuda? Por favor. Dígame una aguja. Y me ayuda a coserlo, ¿eh? Pero Ramona, te pedí una aguja. ¡Las, tí! ¡Las, tí! ¡Las, tí! Pero... Me doy fuerza Que a mí mismo me engañaba al querer En tu querer Que a mí mismo me engañaba al querer En tu querer La aguja. ¿Me lo cosé, por favor? ¿Y qué va a ser? Vamos, ve a ti. Ay, Ramona. Ya lo creo, ya lo creo. ¿Me cosés esta puntita? Sí, por la puntita está en fiesta, sí, por ahí. Sí, venga, traiga para acá. Ay, uy, 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 uy. ¡Ay, me pinchaste! Sí, ¿y cómo? Si todavía no empecé... ¡Ay! ¡Pero qué bruta! ¡Ay! ¿Quién le enseñó estos golpes? ¡Monzón! ¡Ay! Señora, quédese quieto, si no va a quedar en llanta. Voy a hablar a la afición. Muchachos de estas dos, iremos por los barrios. Sí, vamos, Ramona. ¡No te haga la graciosa! ¿Allí mismo? Sí, 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 ahí, ahí, ahí. ¿Sí? ¡Ay, me estás lastimando! No, no, con la voy a lastimando. ¡Pero sí! ¡Qué interés cuidando! ¡No me digas eso! ¡Ay, sí, bueno! ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Apura! ¡Sí! ¡Sí, sí, señora! ¡Ah, señora! ¡Ay! ¡Es que tardás tanto! ¡Se me cayó la uja! ¡Se me cayó la uja! ¡Se me cayó la uja! ¡Ay, mira! ¡Ramona! ¡Ay, qué cosa! ¡Ay! ¡Pero qué! ¡Todo broma! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ahí está! ¡Abrimos un poquito! ¡Sacala! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! ¡Ya! ¡Ah! Bueno. Bueno, Ramona. ¡Gracias! ¡Anda nomás! ¡Anda! ¡Es insoportable! ¿De dónde habrá salido esta mucama? Será buena cocinera... ...pero coser no sabe. ¡Diririririririririririrriririririririririra! ¡No! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? Lo que usted buscó se mudó a vuelta... No me digas. Sí, te digo. ¿Sabes que me gustas mucho? ¿Sabes una cosa? ¿Te gusta? Ay, me está excitando. Esta noche, te espero en la pieza. Este se va a llevar una sorpresa que mañana va a manejar el auto de parado. Pelotudo. Ramona, quiero unos masajes. Voy enseguida, señora. Sí, te estoy. Qué loca. Vamos, no hagas bromas. En todo el cuerpo. Perdón. Vamos. Sí, mirá, sí, mirá, la garganta. Pero son unos masajes reales. ¿Qué te pasa? ¿Qué te agarró? ¿Qué te pasa? La lipotimia. Pero Ramona. El apéndice, la lipotimia. Lichas mimos a mamita, ¿qué te pasa? Ramona. Ramona, pero... ¿Qué te pasa? Tomona. Los masajes, Ramona. Señora. ¿Qué? ¿Qué? Oye, se ve. Oye, se ve. ¿Qué te pasa? Se me sale el apéndice afuera. Oye, oye. Qué loca. Oye, aquí. Oye, aquí. Ay, florcita. Así que, ahora sí. Qué rico. Pensar que a ella le pusieron rollo. ¿Qué es lo que se va a mandar el whisky? ¿Qué es lo que se va a mandar el whisky? Ay, qué rica es. Ay, qué rica es. Ay, fijalo por allí, Ramona, en la mesa. Sí, sí, sí. Ay, acá se lo pongo, señora. Ay, qué linda que está el agua. Sí, sí. El agua y usted, señora. Parece un delfín. Otra vueltita para acá. Ay, ay, ay. Otra vueltita, fresquita. Venga, para acá. Ramona. Un poquito, un poquito de agua. Ay, qué bien que bailase. ¿Qué, bañate un poquito? Ay, ya. Ay, qué rote de bailarín. Ay, qué rica. Ya, vení, vení un poco acá. Ay, vení, vení. Ay, vení. ¿Te ves a dar? Ay, ay, ay. Sálveme, sálveme. Ay. No te preocupes. Acá flotamos los dos. ¿Ves? Sí. Ay. Ay, mi abad. Ay, sí. Ay. Ay, qué bien así floto, ¿ves? Ay, marguita, querida. Ay, no viene nadie. Ahora. Pepe, ¿quién te ha visto y quién te ve? ¿Qué dirían los muchachos de la barra si me vieran? No puedo seguir esta farsa. Se lo voy a decir. Qué increíble. Mejor que se sepa de una vez. Sinvergüenza. Siempre lo sospeché. Solo tenía una pequeña duda. Está bien. Se tenía que saber. ¿Y saben por qué hice esto? Para estar cerca suyo. Y para verla todos los días. Qué desilusión. ¿Porque me voy? No. Porque pierdo una buena cocinera. La verdad que hacía muy bien los ñoquis. Váyase. A mí nadie me ha hecho esto. Me ha hecho pasar un papelón delante de todos. Imbécil. Váyase inmediatamente. O llamo a la policía. ¿Por qué me pegaste con esa mano? Si yo quería que con esa mano te acariciara. ¿Por qué? Yo que te quería acariciar. Florcita. ¿Por qué? ¿Por qué? Florcita. Florcita. ¿Por qué? Bueno, independiente. Pero Pepe, se va a ser de boca. ¿Qué es eso? Pero sí, pero independiente me hace acordar a Florcita. Y Florcita tiene flor de delantera. Yo soy de boca. Pero no te olvides que el pro de su negocio. Los negocios son negocios. ¿Me entendiste? No, 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 no. Está todo mal. Mirá. ¿A dónde? Allá. Tomá. Sí. Sí. ¿Dónde está? Que seguramente es el hombre más conocido. Ahora por aquí. Creo que el que gane esta tarde el pro de será un iluminado de la suerte. Puede ser esta la nota más importante del concurso de pronósticos del año 1900. Bien, bien, bien. ¡Para! 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 Como viene el árbitro, está muy cerca la acción. No se puede discutir. ¡Se va a la rosa! ¡No le falta un أي acquaint! ¡Para! ¡Para! No va el valor. ¡Puede venir! ¡Puede venir! ¡Puede venir! ¡ço! ¡Puede venir! ¡Se va a meter el área por tirar! ¡No! ¡No viene decir venir! ¡Canta al final, gordo! ¡Gordo, te pago el régimen para adelgazar, gordo! ¡Está grande independiente cuando todos perdonan en que hoy el favorito aquí en la boca! ¡Atención! ¡Los marcadores afuera son sorpresa! ¡Algo Sibi derrotando por tres tantos contra cero a San Lorenzo y Alagro! ¡Ay! ¡José María! ¡Canta al final! ¡José María, vos estés, no podés! ¡Ay, José! ¡Ay! ¡Sí, María! ¡Falta, termino! ¡Falta, hermano! ¡Falta el final! ¡Falta el final! ¡Ay, Dios mío! ¡José María! ¡Ay, por Dios, que lo pido! ¡José María! ¡José María! ¡Ah, vamos bien! ¡Mira! ¡Por la pared está tan buena! ¡Porque naciste morro! ¡Ah, Dios! ¡Siempre se ha borrado de los pobres! ¡Eh! ¡Vamos, venga! ¡Para que se ve! ¡Pepe! ¡Cuña! ¡Para que ganó por ahora si murió! ¡Pepe! ¿Qué haces? ¡Pepe! ¡Vamos, querido! ¡Levantate! ¡Soy yo! ¡Le subiste! ¡No, le subiste! ¡No te le me lleves! ¡Mirame bien, Pepe! ¡Soy yo! ¡Soy campeón, querido! ¡Levantate! ¡Va, la voy de atrás! ¡Para! ¡Vame, no me pente a la nada! ¡La vista, la vista! ¡Ahí está! ¡Levantate, Pepe! ¡Levantate! ¡Move la patita un poquito! ¡La patita, querida! ¡La patita! ¡Aquí ven, querido, así! ¡Vamos, que te ayude! ¡Despacio! 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 ¡Reviste! ¡No, no, no, no! ¡Esta se creen! ¡Qué corte, Pepe! ¡No! 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 ¡ La caja de marrón blanco, ¿sí? ¡Qué hermoso! Ahora vamos a desenvolverlo. Vamos hacia el lado, por favor. ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! Empecemos con esto. ¿Pero quién habrá mandado esto? Para usted, mi florcita dorada. Pienso que el auto y yo estamos cerca. Muy cerca. Pepe Manchabroco. Es el candidato ideal. Bueno, es estúpido, ¿no? Convengamos. Pero además es muy vistoso. Le cae también ese flequillo que le cae sobre los ojos. Pero mamá, ¿cómo has cambiado? Bueno, no te comprendo. Ay, señora, venga. Es un cadillac. Importado, señora. Es un regalo de Pepe Manchabroco. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué color! ¡Qué color! ¡Cupé de vino! Es una caja de marrón glacé. Igual. Como Pepe. ¿Te das cuenta, Manolo? Esto viene en serio. Y yo no lo quiero. Además, reincidir nuevamente. Es un momento de grandes decisiones, señora. La verdad, estoy cansada de llevar flores al cementerio. Lógico. Y me anunció su visita para mañana a las cuatro. Oh. Quedate con el boleto. Adelante. Buenos días, señor Manchabroco. Buenos días. Pase, pase, por favor. Por ahí, por ahí nomás. Qué elegante que está usted. Gracias. Adelante. Adelante, por favor. Doña Flora lo está esperando. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Esta mancha brócoli, a sus órdenes. Como en los viejos tiempos, vengo a pedir la mano... No, ya no estoy para esos trotes. No, no, no. Ya pasó la época. No, no, no. Lánce, no. Usted será mi suegra, pero mi mujer jamás. Yo vengo a pedir la mano de Florcita. Oh. Y todo lo que tengo, lo pongo a su disposición. Ay, linda. Linda. Florcita. Mi vida está a sus pies. ¿Le gustó el auto que le regalé? Hermoso. Gracias. Por el aumento de la nasta no se haga problemas. Eso corre por mi cuenta. Todo lo que tengo, lo tengo para usted. Yo la quiero de verdad. No, no me rechace. Tengo miedo por usted. ¿Comprende? Aparte, es muy rápido. Muy pronto. El amor no sabe de tiempo. Yo siempre la quise. Siempre. Florcita. Florcita. No me atrevo a decírselo. Nos casamos. Podría ser. No sé. ¿Y por qué no? Gracias. Gracias. Soy tan feliz. Gracias. 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 Ahí viene. Ay, qué vergüenza. Que la madre y la hija atrapan a ese pobre infeliz. Bueno, querida. Ella se puede dar este gusto. Está tanto para mí. Ella va a seguir cuateándolo con Carlitos. Ay, mire, mire, mire. Ay, mire. Ay, mire, mire, mire. Ahora tiran con arroz a los deje casados. Cuando yo me casé, me tiraron con garbanzas. No te voy a dar una boda Me cepiaban con huevos No, que te iba a dar carne gratis toda la vida Gracias mío, Dios mío Yo hasta muy hermoso me veo al novio Yo no sé si será por el porriso de los cuatro palos verdes Estos que se ganó, que qué sé yo ¿Viste cuánta felicidad, Florcita? Estás contenta ¿A quién le ganaste? Me dio el hito mal servido Ya sabés que es el cementerio, pará No sé lo que te hizo ¡Cornudo! ¡Cornudo! ¡Recién me caes y ya me gritan cornudo! No te preocupes, muñequito, no dicen de muñequita Estás igualita que yo cuando me casé con tu papá ¡Mamita querida, la que me espera! ¡Ay, muñequito, qué feliz que estoy! ¡Ay, qué no! ¡Barrá! ¡Venete de espera, mina! ¡Ay, no! ¡Gracias! ¡¿Se viste en los novios?! ¡Qué linda está la linda! ¡Bien, ven! ¡Se acabaron ya! ¡Qué linda! 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 ¡Si no no alcanzas a cortar las tortas! ¡Vamos! ¡Silencio! ¡A ver dónde empezamos a cortarlas! ¡Por aquí arriba el seis pies en la cistita! ¡Vamos! ¡Señor! ¡Tobre! ¡Tortas! ¡Torca! 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 ¡Bueno! ¡Bueno, Chon! ¡Para mamí! ¡Sí! ...layas pes BUEN! ¡パ! ¡Sí! ¡Au! ¡ være, para mi suegra! ¡Ą! ¡No ven! ¡Qué galante! ¡Con este! Es el noveno buque. Para mí, para la bucena no para. Dios te oye. 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 Todavía no debuté y ya me gritan cornudo. ¿Cómo? Dios te oye. Pero como cornudo. Sí, pero... Es que es raro, pero, escúchame, tengo miedo, sí. ¿Pero miedo de qué, mi amor? Me está agarrando un chucho de frío en vez del chucho caliente. Tengo miedo, no, tengo miedo. Vamos, te digo. Vamos, querido, vamos. Hemos llegado. Dígame, hay una habitación reservada para pez de manilla, brócoli, señora. Llegó el equipaje, por favor, si no le molesto. A ver, a ver, un segundito, un segundito. A ver, efectivamente, usted es la señora. ¿Y quién cree que soy? ¡Mira lo ve! ¡Qué ocurrencia! ¿Qué hice creer que? Qué ciento nueve. Gracias, vamos, querido, vamos. Ay, muñequito rico, apurate, quiero tomar champán. ¡Ay, qué olor a mueble! ¿Vamos? Sí, sí. Ah, caí. Sí, 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 acá la llave en el agujerito, ponela. Ay, no lo enfoco. Pero, ¿qué te pasa? ¡Qué suerte! Yo la pongo. No, no, tengo miedo. Ay, mamita querida, déjémoslo para mañana. Lo pico, vamos. Qué buenita. Pero, ¿qué te pasa? Me agarra la lipotilla. Muy alquito, vamos. Me agarra la lipotilla. Ay, pero, no te desváyes ahora. Ay, Dios mío. Vamos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ah. Ah. Oh, cómo pesa. Ah. Ah. Ya se me murió. Tan pronto. No sé qué les hago. No entiendo. Tantas veces viuda. Está muerto. Ay, pero... ¡Qué desgracia! Pero... ¡Ay! ¡Muñequito! ¡Muñequito, qué te pasa! ¡Ay, muñequito! ¡Estás vivo! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, muñeco! A ver, si le laste el corazón. Respira. ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muñequito, vamos, arriba! ¡Levantate! ¡Vamos! ¡Arriba, mi muñequito! ¡Vamos, querido, vamos! ¡Ánimo! ¡Ya! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Ay, vení! ¡Vení! ¡Ay, vení! ¡Ay, qué bruto! ¡Qué te agarró! ¡Me llamas, está! ¡Ay, qué fogoso! ¡Sí! ¡Soy tuya! ¡Sí! ¡Vaya, me voy! ¿Qué? ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ah, pero... ¡Me voy! ¡Ay, qué pasa ahora! ¡Me voy al baño! ¡Me voy al baño! ¡Justo ahora! ¡Sí! ¡Justo ahora! ¡Sí, justo ahora! ¡Ah! ¡Ya, enseguida vengo con torrita! ¡Que no llego! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡No hay nadie! ¡Qué suerte! ¡Ay, ya! ¡Qué loco! ¡Ah! 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 ¡Qué alivio! ¡Ah! 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 Ya te dije, no miré los zapatos. Vos me tenés que mirar a mí, ¿me entendiste? ¿Eh? ¡Bua! ¡Ah! ¡Siempre listo! ¡Ah! 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 ¿Cuánto has tardado, amor mío? ¡No creas, tesoro! ¡Me estuve lavando! ¡Mirá! ¡Lavadito! ¡Muñeco! ¡Muñeco! ¡Ah! ¡Y siempre listo! ¡Oléme! ¡Oléme, amor! ¡Oléme! ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamita! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué vas a hacer esta noche, mamá? Pineos, tallarines, ¿eh? ¡Ay! Siento un fuego interior que me devora. ¿Dónde lo sentís? ¡Eh! ¡Ay! Ahora me toca a mí, ¿eh? ¡Sí! ¡Muñeco! Voy a cambiar, mamá. Tengo un modelo especial para vos. ¿Sí? ¡Ay! Y un modelo especial, ya verás. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Ya vuelvo, ¿eh? Volve enseguida, no tardes, ¿eh? La ciudad descocada, ¡qué fuerte está! 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 No sé qué hacer, bromeita, ¡qué vieja! La ciudad descocada, ¡qué fuerte está! Hoy sí, quiero morir, apretado entre sus brazos. ¡Ay! ¿Cómo se empieza esto? Oh, es una pantera. ¡Ay! 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 ¡Me agarro desarmado! ¡Ay! Sí, sí, sí. ¡Muñequito! ¡No! ¡Te voy a comer! ¡Ay! ¡Sea buenita! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡No, no quiero! ¡Ay, no seas el tonto! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, se viene con la batería! ¡Allá! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Ven! ¡No te hagas el mono, basta! ¡Tomemos champán! ¡Champán, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Abre la botella! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ven! ¡Vendemos por nuestro amor! ¡Sí! ¡Por nuestro amor! ¡Vamos! ¡Qué felicidad! ¡La reza! ¡Ay, qué rico! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, estoy tan contenta! ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué te pasa? ¿Qué opinión tiene usted de mí? Dicen que eres muy fogoso, ¿no? Sí, pero... Ya te mandaste ocho al pozo. Ay, ocho, nueve o diez. ¿Qué importa? Ya sé que no soy caperucita. Sí, pero yo soy virgen. Ay, vamos. Quiero... no, no. No, 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 no quiero. No tengo ganas, no. Sí, sí, vamos. No, no, sí, no. Sí, no, sí. Ay, 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 me van a preocupar. Ay, ay, me van a preocupar. No, no, no. Vamos, Pepe. Vamos, Pepe. Uy, los bomberos, los bomberos. ¿Qué bomberos? ¡Los bomberos! ¿Dónde vas? ¡Primero está ahí, ya ves! ¡Primero ese cuerpo! ¡Después! Vamos, Pepe. Seguida mejor, ¿eh? ¡Ah, qué ocurriendo! ¡Ah, qué tonto! ¿Te viste con los bomberos? ¡Fanáticos! ¡Vamos, Pepe! ¡Ya, flotitas! ¡Vamos! 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 ¡Casco! ¡Praquetilla! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Ya, flotitas! ¡Florcita! ¡Florcita! ¡Ya apagué el incendio! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Al final me casé con un bombero. ¡Venga mi bombero! ¡Grave choque en Rosario! ¡Diario! ¡Diario, diario! ¡Diario! ¡Diario! ¡Se me da! ¡Escuchá bien, se! ¡Dejá a la mujer! ¡Escuchá la policía de tu patro! Yo voy a hablar con los muchachos y enseguida vengo. ¡Escuchá bueno! ¡Nada! ¡Fijó! Déjame en paz. ¿No te das cuenta que esto no puede continuar? Fácil es decirlo, pero no lo harás. Me seguirás. Si no, te voy a moler a golpes. Se lo voy a contar a Pip. A propósito, comprale la casa a tu madre que tanto le gustaba y comprarte el auto que tanto deseaba. Yo te mando el cheque.